¿Qué es el tratamiento de los tratamientos? Para recuperar las alteraciones del metabolismo, las alteraciones nutricionales, las alteraciones de la flora intestinal, sobre todo suplementos nutricionales es lo que estamos utilizando, pero no podemos olvidarnos que aparte de estos tratamientos farmacológicos para los síntomas existen otros tratamientos como la fisioterapia cardiorespiratoria, la prescripción de ejercicio físico, la atención logopédica, psicológica, la rehabilitación olfatoria, neurocognitiva, todo eso también tenemos que hacer. La fisioterapia cardiorespiratoria podemos decir que es fundamental, un elemento clave en este manejo multidisciplinar de los síntomas persistentes en el COVID, porque sabemos que mejora la capacidad funcional, puede aliviar incluso el dolor y recupera la actividad muscular de los pacientes. ¿Qué es el tratamiento? El tratamiento del virus en el cuerpo que explica que persistan los síntomas, sobre todo explicaría los síntomas más de malestar general, de febrícula persistente, de la astenia, la fatiga. Hay otra hipótesis que habla de que es la propia tormenta de citoquinas proinflamatorias que no solo se asocia a las formas graves de la enfermedad, sino a la persistencia de síntomas. Y luego hay hipótesis que hablan de autoanticuerpos, que la producción de estos autoanticuerpos funcionarían como proteínas inmunomoduladoras, que son las responsables de alterar la inmunidad de estos pacientes. ¿Qué es el tratamiento? Gracias por ver el video.